Soy Oliver. Emily. Las relaciones son complicadas. Tú y yo nunca saldríamos juntos. Chico, ¿no quieres sentarte al lado de tu novia? Porque aunque los dos sean compatibles... Un tío como yo, con trabajo, una casa, un coche... ¿Crees que tendré problemas para encontrar a alguien que se enamore de mí? Creo que tendrás muchos problemas. Su estado de ánimo. ¿Quieres tardo? ¿Y tú, quieres cheddar? Sea especial. Todo saldrá bien, siempre que no lleves la sudadera naranja. No vuelvas a llamar. Y el ambiente... Quédate muy quieto, ¿vale? Creo que te estás aprovechando de mí. Sea mágico. Chicos, ¿puedo hablar con vosotros un segundo? Esto es un parque nacional. El momento... Estoy de mudanza. Mi negocio está en San Francisco. Justo cuando empiezas a gustarme, dejas la ciudad. Lo es todo. ¿Cómo voy a poder ayudarlas si ni siquiera sé qué voy a hacer yo? Estás mucho mejor sola. Sí, cuando algo se acaba, se acaba. Ya sé que llevo con seis años de retraso. Estoy prometida. Si no estás dispuesto a hacer locuras, no mereces enamorarte. ¡Vaya mierda! El amor es lo que tiene. La historia de dos personas... Tengo que ver a Oliver. Va a casarse. ...que no ven lo que tienen delante. ¡No! 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 ¡Oh!